El archipiélago de San Andrés y Providencia amanece con cielo parcialmente nublado y claras condiciones de lluvia ligera en la isla. Permanece la humedad sobre el Chocó, al igual que en el litoral del Valle y Nariñe. El resto de la zona pacífica tendrá cielo encapotado y nubes de todo tipo. En la región andina el panorama tendrá tiempo nuboso y no se descartan posibles lluvias a la altura de Antioquia, Eje Cafetero y el Oriente Cundinamarqués. Tiempo nuboso también se verá en gran parte de la Orinoquía, aunque no se descartan lluvias moderadas en el Meta. En la Amazonía habrá humedades bien repartidas en Guainía, Cutumayo, Guaviara y Caquetá. En toda la zona habrá cielo nublado. Y llegamos a Bogotá, donde la mañana estará nublada aunque con intervalos de sol en toda la ciudad y la sabana. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Meta, Bichada, Guainía, Chocó y Antioquia. Alerta naranja por incendios en Cesar y La Guajira. Alerta roja por deslizamientos en Meta y Norte de Santander. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.